Mire, la República Dominicana vive un momento muy estelar de su democracia. Aquí en el Congreso aprobamos una ley de régimen electoral y una ley de partidos, Movimiento de Educaciones Políticas, y ambas tienen mandatos muy claros, mandatos que los elaboramos nosotros, los legisladores, en coordinación con los partidos, y todos nosotros somos dirigentes políticos. Entonces, el voto electrónico y el reporte automatizado son dos pasos significativos, importantes para la democracia. Ese voto se puso aquí en práctica con la Asociación Dominicana de Profesores, que fue la primera elección que se hicieron con el voto electrónico. Yo me di la tema en sacar mi carnet, que para votar. Y ahora, señores, las primarias que se acaban de hacer con el Partido Revolucionario Moderno, con su padrón cerrado y nosotros con el padrón de la Junta. Ese fue un proceso transparente, dinámico, ágil. Usted se imagina que se inicie el proceso de votación y que se comience a contar boleta a boleta unas elecciones que los regidores se van a escoger por voto preferencial, los vocales también. Usted se imagina que el conteo sea mano a mano. Eso no es posible. Miren cómo están ustedes haciendo sus grabaciones y seguro que ya están en línea transmitiéndolo a sus canales, a sus respectivos lugares. Tenemos que avanzar. Lo que pasa es que ese celular suyo no puede ser bueno si es para usted y si es para mí no. Eso es un buen procedimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!